I'm back Okay Okay I'm on the other hand Look at this hand Here, 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 here Okay, now the piano will be at me Gracias. 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 limpiada en medio un pedazo acá se trabó esta cosa vamos a agarrar esto vamos a agarrar esto a la basura y que les parece miren bien haciadito miren chale spray ok Ok. Ok. Listo. ¿Qué les parece? Bien, bien haciadito la mirada. Está bien, ¿eh? Listo. Voy a agarrar otra vez el trato. Para poderla usar. Ya está listo todo del día. Ahora vénganse de este lado. Fíjense, amigos, que yo compro el pavo y miren lo que trae el pavo en las patas. Seamos conscientes, amigos. No los tiren a la basura. Pártanos con la tijera. Yo los hago pedazos porque, pobrecitos los animales, las tortugas, todos los animalitos que no sufren de estos alambres, de estas cosas plásticas. ¡Ay, Dios! Y esta tijera no tiene un filo. Bueno, después lo vamos a partir. Lo voy a hacer porque no lo voy a tirar. Hasta que no se parta esa cosa. No, amigos. Pobrecitos los animales. Me voy a empezar a ver los animales, como ellos sufren. Ok, vamos a empezar lo que es. Yo voy a botar esta cosa también. Vamos a dar vuelta aquí de este lado ahora. ¿Qué les parece? A ver, lo vamos a acomodar. Voy aquí. Vamos a acomodar. Me voy a meter aquí. Con Anga, me voy a meter aquí. Por aquí. Esto es mal con el montón de cosas. Aplausos. 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 Microwave. Vinagre. Limpiar. Y a limpiar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Otra secadita Miren qué bonito me quedó ahora el micro Bien lavadito Bien haciado Bien haciadito Siempre me gusta lavarlo No me gusta tenerlo curtido Para nada Ahí está Ahora solo voy a lavar lo que es El vidrio Listo Bien lavadito ¿Ves? ¿Qué les parece? Bien lavadito Nada de sucio Bien haciadito Ahí está, ¿ven? Miren, lo lavé con el vinagre El vinagre me ayudó Miren cómo se me ve ahora mi cocina Miren qué bonito ¿Ves? Miren qué bonito se me ve Eso ya lo voy a lavar No worries Miren, ahora le voy a tocar barrer Y trapear Y miren Ya casi termino Ahora vamos a ver aquí Ahora vamos a ver aquí Que vean cuando lavo Esos trazos Necesito esta cosa Necesito aquí la basura Vamos a botar esto Vamos a botar esto Ok Vamos a botar esto Ok Vamos a botar esto Tensito No Tensito Lo sucio X No 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 Tensito O No 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 ¡Suscríbete! 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 Bien asiadito me queda el máscone, mira. Me lo deja el picardomazo, bien asiadito. ¿Qué? ¿Me hace? Dalla- Muy bien. Oh, no, pero ya no terminaba. No estaba ahí. Sí. Colabalos de miedo. Sí, sí. ¿Vale? Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece? Miren que la batería ya se va. Ay, no les digo pues. Bueno, los dejo nomás con esto. La limpiada de mi cocina. Y ya está. Miren, bien aseadito me quedó todo. Todo me quedó súper bonito. Vamos a mover la candela. Vamos a poner acá. Aquí está. Voy a poner ahí el spray. Poner todo en su lugar. Ahí está. Miren. Bien aseadito me quedó súper todo. ¿Qué les parece? Bueno, los dejo nomás con esto porque esta cosa ya se va a apagar. Nos miraremos en otra vez. ¿Ok? Dios me lo bendiga y hasta pronto, papá.